Hola amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal Modo Deporte y comenzamos con las noticias deportivas Pero antes quiero mandar un saludo a Manuel Guillermo Yarle quien se unió al canal, muchas gracias amigo por el apoyo, ahora si comencemos Hoy juega Cienciano vs Universitario por la primera fase de la Copa Sudamericana 2023, los cusqueños llegan a este partido sin mucho ritmo competitivo y tratará de dar lo mejor de sí para alcanzar la clasificación Mientras los cremas vienen con confianza luego de vencer por la mínima diferencia frente a Melgar, este encuentro está programado para el día jueves 9 de marzo a las 21 horas de Perú Liverpool se une al interés de Guardiol, el croata ha demostrado estar a un gran nivel futbolístico previo a la última edición de la Copa del Mundo Pero fue en ese certamen donde pudo consagrarse y estar a la vista de todos los clubes a nivel mundial El futbolista tiene apenas 21 años, lo que significa que podría seguir mejorando y llegar a una mejor versión de la que se le conoce actualmente Si te gustó el video apóyame con un pulgar arriba, suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo video